Otro de los refuerzos, defensor por izquierda que llega a central, contanos de dónde venís, qué expectativas tiene para este año. Bueno, las mejores, con ganas de volver al ruedo porque vengo de estar libre, de estar sin jugar estos seis meses, así que, bueno, con muchas ganas, me sumé al plantel del primer momento y bueno, contento, contento que ya falta menos y trabajando e intentar sumar para el equipo. ¿Qué te hace llegar a central? ¿Qué te seduce? ¿Qué conocés de Central Norte como institución? Vos que ya hace mucho estás jugando allá en Salta, ¿qué es lo que podés conocer de la institución por adentro? Bueno, la verdad que uno de los clubes grandes de Salta y conociéndolo por dentro ahora, que la verdad lo conocía de haberlo enfrentado nada más, de la gente por ahí que llevaba afuera y los equipos nada más. Bueno, contento, lo dije en el primer momento que fue una sorpresa para mí, cómo me ha recibido la gente por ahí acá del club, la dirigencia, los compañeros, la verdad que se va armando un lindo grupo, bueno, las mejores, las mejores expectativas con la gente y todos mis compañeros.